hola a todos bienvenidos a canal vamos a ver las ofertas ya para este lunes 28 noviembre 2022 sección de bazar tres secciones no se esperan vamos a echar un vistazo y os recuerdo siempre pues información que os puede interesar al delide plus activamos los cupones web de verubi y la hidral que acumulamos casbas y compramos online ya sea en lidl en otras tiendas recordar ordenador y cookies activas no se calculan el porcentaje ni los gastos de envío y los transportes y el domingo 27 la web hidral da un 7% si compras en lidl respecto a verubi que está un 3,5 pero solamente hasta el domingo día 27 de noviembre después bajará el porcentaje lo único que tanto verubi como hidral ya sabéis que el lunes 28 hay una venta online pues si estás al lunes online del nuevo robo de cocina a la hora de comprar el robo de cocina online a través de esas webs no da casa y os lo comento recordar la promoción de amazon que puede ser que tengas cuenta de amazon y tengas un código de descuento de 7 euros y no lo sepas como ha sido mi caso que os enseñaré cuando vaya a recoger el producto y le tenga el producto que he comprado con esa promoción y lo tenéis en la pestaña de comunidad como es el tema de ese cupón de amazon que no es válido para todas las cuentas pero puede ser que lo tengas e intentaré si no se me olvide dejarlo siempre en las cajitas de descripción de los vídeos vamos a echar un vistazo comprueba siempre el catálogo de la tienda habitual para confirmar lo que vais a tener y a los precios y sabéis que dependiendo son a su nuevo producto como hemos visto en otra ocasión puede variar inclusive un euro y vamos a comenzar con las secciones de la primera sección de bazar recordamos que tenemos aunque no hemos visto detenidamente esta sección tenemos artículos para mascotas tenemos decoración de navidad y tenemos harry potter es que en un short os enseña pues hace unas horas la dos de las tres mochilas a los peques que son unos 7 euros arnés para perros unos 10 euros las sellas de la s a la xl comprobar el catálogo lo que os digo siempre pero teje el cuello y le puedes comprar como veis online hay que sumar gastos de envío por pedido que los estándares son de 13 euros con 99 este chubasquero costaría unos 7 euros con detalles reflectantes las tallas nos dice de la s a la l este día 28 y si no está en tu tienda lo tienes online correo extensible grande 7 euros con 99 con función de enrollado y botón de parada y bloqueo otro artículo que vamos a poder comprar si está en nuestra tienda se corta pelo para mascotas que costaría unos 15 euros con sistema de corte de acero pues con carbono de larga duración otro de los artículos de la sección de bazar para este lunes torre rascadora para mascotas para jugar trepar y afilar las uñas unos 20 euros y recordar que el robo de cocina como os comenté hace unos días en el catálogo de francia que ha salido ya en más ocasiones el que sale en españa pues está más barato allí tapete para comida húmeda para patés o comida húmeda costaría unos 5 euros lo vas a poder comprar pues como veis en la web de líder españa y si está en nuestro catálogo pues también un set de juguetes navideños también vamos a poder comprar una cuerda para dental para perros que costaría dos euros con 49 habrá distintos modelos creo que son 5 también juego de inteligencia 6 euros con 99 para gatos que ha salido de este tipo de juegos en más ocasiones si andas detrás de un cubre asiento de coche pues lo puedes comprar como veis también online a unos 7 euros ya sabéis que a veces no aparece la fecha y luego vas a catálogo si sí que está el cubre asiento de coche manta para mascotas de 80 por 100 centímetros de algodón suave 6 euros con 99 y otro artículo de la primera sección es una pilota con dispensador de snacks para que se diviertan nuestras mascotas y nos la han rebajado un poquito a 4.99 esta es una de las secciones pero también nos vamos a encontrar con otra sección como es la sección de decoración estaréis en la pestaña o en este caso en la portada de lidl españa en la web pues los duendes el reno que os comenté hace unos días y en líneas generales se puede comprar de casi todo en la web de lidl españa árbol luminosos led pues están como veis unos 30 euros sauce de 1,2 metros a 15 euros el árbol de navidad de 90 centímetros que recordamos que había también en color verde un poquito más grande de 120 a casi 17 árbol luminoso de 54 lesa casi 10 el árbol de navidad de madera unos 35 hay que ir a tiendas si queremos el de los tres modelos de decoración de madera con leds si está en nuestro catálogo pero si no está online como veis no se puede comprar árbol luminoso de 38 leds unos 10 euros estos árboles minis que funcionan con pilas unos 18 y lo que os comentaba os estará apareciendo pues las figuras decorativas también de gnomos los fundes decorativos en la portada las figuras decorativas de gnomos y la del es que funciona móvil pues son los dos euros se puede seguir comprando online tenemos los cascanueces a casi 10 euros y los que están en portada en la web de lidl españa el duende decorativo que funciona con pilas y el reno decorativo respectivamente unos 13 euros habrá figuras decorativas que costarían unos 5 euros bolas de navidad de nuevo 2 euros con 99 adornos navideños a casi dos más adornos para el árbol unos 3 euros como veis dice en el precio y disponible en tienda corona navideña así que la podemos comprar a 22 euros tanto circular como rectangular colgantes decorativos habrá distintos modelos hay que ir a tienda unos 3 euros pegatinas 3 de 1 euro con 99 pegatinas navideñas a 99 céntimos otras al mismo precio bolas de bolsas de regalo 2 euros con 49 para los que preguntaba es el otro día si se podía comprar el o si el felpudo era en tienda online pues como veis a poner disponible en tienda y compra online 4 99 pero como te dije comprueba siempre creo que se llama pilar o pili comprueba siempre el catálogo de tu tienda para confirmar si lo vas a tener en tienda porque yo te puedo decir que estará en tienda y vas a tu catálogo y no está pero online se puede comprar bolas de nieve con música unos 7 euros papel de regalo set de cintas unos 2 euros unos 9 euros el fandón para árbol de navidad y luego tenemos también en esta sección pues iluminaciones estrellas de navidad que quiera tienda unos 6 euros luces de navidad 3d a casi 15 cortinas de guirnaldas en color blanco copo nieve respectivamente unos 13 euros dentro de las tres secciones es la sección más amplia que tenemos para este lunes más cortinas a casi 17 unos 20 euros las de estrella y recordar que el jueves vamos a tener aunque no hemos visto esa sección en el canal todavía y vamos a tener un montón de pijamas y de jerséis como otros años el próximo catálogo hay tres secciones ropa para estar en casa de jersis de navidad pijamas juguetes y luego también el sábado lo que es el robo de cocina el sábado y eso sería así el resumen del catálogo próximo a partir del mes de diciembre en el caso de las ramas luminosas costarían unos 10 euros tenemos guirnaldas bombillas a unos 25 efectos luminosos unos 10 que funciona con batería de distintas unidades de leds a casi 10 o 4 tubo luminoso unos 20 euros velas perfumadas tenemos que ir a tienda lámpara led decorativa cuatro modelos a casi 7 y luego velas aromáticas packs a 3 euros con 99 y si te hace falta pues pilas de la marca tron y que tenéis vídeo en el canal tanto de pilas como de uno de los cargadores que no van mal a 3 euros con 99 por ahora no han subido el precio de las pilas por ahora las cuatro sonidades siguen siendo el mismo precio y ya terminamos con la última sección como os he comentado hace unas horas os he enseñado un short del dos de las tres mochilas son unos 7 euros pues para regalar no están mal pero son mochilas como os he comentado muy finas son 100% poliéster así que viene acolchado lo que son las cuerdas por detrás dentro no hay bolsillo sí que hay bolsillo grande en el exterior pero son muy finitas os lo comento por si las vais a comprar no esperéis una pedazo mochilón pues no son 7 euros viene el escudo de harry potter de la casa las distintas casas y además vamos a tener y podemos comprar pues lo que son sudaderas a unos 15 euros como os comenté el otro día el chaleco ligero pues aparece en la web más sudaderas para ellos o para nosotras unos 15 euros sudaderas a otros 15 pantalones de chándal licencia con bajo elástico 14,99 y luego en la web de Lidl España también pues hay pijamas también hay pijamas y otras cosillas que aunque no estén en tienda las puedes comprar online y recordar que el domingo si estás viendo el vídeo el domingo la web de Igral pues da un porcentaje mayor salvo lo que aparece en la letra pequeña es decir tema de el robo de cocina en las máquinas de coser y alguna casa de madera pues no entra cashback tanto en Lidl a la hora de comprar por Igral como por Berubi y seguimos con la información para este lunes y ya estamos terminando dos modelos de joggers unos 10 euros sudaderas infantiles unos 12 que hay que ir a tienda conjuntos para bebés 9,99 las mochilas de licencia que salieron por el mes de septiembre cuando se enseñe la compra creo que fue por ese por esas fechas pues las puedes comprar si tienes algún familiar que le guste todo el tema de harry potter si también el relojes de pulsera de las cuatro casas y costaría cada una de ellas 6 euros con 99 y si no puedes ir y lo quieres comprar online ya sabéis ordenador cookies activas buscas el domingo Igral y si no pues si es el lunes o el siguiente día pues buscas Berubi o Igral la que porcentaje más más alto de devolución de la compra y este es en sí pues las próximas ofertas recordar el que tenéis también que os dejaré pues información y manual de instrucciones estos días de herramientas marca parsay en el blog de mswelly.info nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis que tenéis los otros canales dentro de la descripción de los vídeos hasta la próxima y ah 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 Gracias por ver el video.